Hola a todos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a empezar con Ni no Kumi 2. Espero que os guste y ¡vamos allá! Ni no Kumi 2 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 ¡Gracias! 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 Z sports de espalda ¡Gracias! 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 ¡Fentáis! ¡Gracias! 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 ¿Puedo irme? 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 Gracias. ¡Oh, Crevins! ¡Oh, Crevins! ¡Aiga! 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 ¡Ai! ¡Eh! ¡Tá! ¡Ai! Who are you? Eh? Mmm. Heh. Oh, ¡ay! Oh, ¡ay! Oh, ¡ay! Howdy-do. Help my bob. Oh. Oh. ¡Ay! Oh. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, my! ¡Flippin' heck! ¡Pff! ¡Hum-hum! ¡Enidote! ¡Pff! ¡Hum-hum! 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 ¡Gracias! 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 Good day to you. Welcome. Come on, eat up. I'll be seeing you again soon. Bye. 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 ¡Gracias! 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 Begging your pardon. ¡Hi! ¡Gracias! 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 Bueno, espero que os haya gustado este nuevo vídeo Y os espero en el próximo día Nos vemos, adiós